El avance de una investigación por parte de la DDI local permitió allanar tres viviendas y secuestrar varios de los objetos sustraídos en un domicilio hace algo más de un mes. El último 9 de julio, tres jóvenes ingresaron en la vivienda ubicada en calle 65, casi 62. Lo hicieron tras romper una ventana y aprovechando la ausencia de sus moradores, sustrajeron diferentes objetos de valor. Sin embargo, no tuvieron en cuenta que un vecino advirtió los movimientos extraños y eso fue clave para orientar a la investigación. En base a esa declaración testimonial y otros elementos recabados por personal de la DDI, se logró la obtención de tres órdenes de allanamiento por parte de la Justicia de Garantías que se hicieron efectivas en las últimas horas. En los procedimientos realizados en avenida 42 y 67, calle 72 al 3800 y 106 al 2800, los policías secuestraron celulares que serán analizados y también parte del botín, como una amoladora, una lijadora y una máquina de pulir, todos objetos que serán exhibidos a la víctima para su posterior reconocimiento. Mientras tanto, uno de los sujetos fue notificado de la formación de una causa penal, mientras los dos restantes se los identificó en el marco de la misma investigación.